Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genjin Impact Sean bienvenidos mis amigos pajaritos El día de hoy vamos a hablar sobre la guía de Kuki Shinobu Y que tan buena es para aquellos que piensan que a lo mejor les robaron en el sentido de que no era lo que esperaban Personalmente considero que Kuki es un personaje muy bueno A lo mejor quizás no está a la altura de Ben en el sentido de dar más daño Aún así lo compensa con su set de geoarmada Además su curación es mucho más alta que la de Bennett A pesar de que empieza un poco más tarde, se conserva más tiempo, se puede usar más tiempo No necesita necesariamente de su ultimate como muchos otros personajes como en el caso de Bennett Que necesita a fuerza el ultimate, si no tiene partículas no puede curar Y hay otras cosas que más vamos a ir hablando adelante Por lo pronto chicos yo considero que vale la pena que ustedes saquen al personaje Si logran sacarlo por lo menos una vez Ya posteriormente lo demás, no es necesario sacarle más constelaciones al principio Si no logran sacarlo por ejemplo como en mi caso personal en la cuenta secundaria que no lo he logrado sacar Espérense, no pierdan su 50-50 si ya lo tienen asegurado Como en el caso mío no lo voy a hacer ya Por lo pronto no pasa nada Pero esta Kuki chicos yo la he armado de una manera distinta De acuerdo a la página de GameWit Si bien como tal me ha costado armarla Porque realmente no es una Kuki que vaya a hacer daño Sino realmente una Kuki que si va a hacer daño Pero va a hacer con las reacciones elementales Y si va a aplicar curación bastante alta Inclusive hemos hecho las pruebas y se las voy a mostrar aquí en video De que Kuki realmente aguanta bastante contra diferentes enemigos Inclusive dentro del abismo Y inclusive contra diferentes jefes Solamente sin moverse recibiendo daño ilimitadamente Obviamente con algunos jefes como la Raiden Que es la última que voy a poner en esa parte del video del daño Pues bueno ahí no ha aguantado tanto Kuki Precisamente porque tarda un poquito en gilear Que realmente es uno de los puntos malos Y su ultimate pues no hace daño tampoco Así que pues bueno no es necesario como tal sacarlo Así que si es importante tenerlo Para obviamente hacer un poquito de daño Pero pues no es necesario como tal Bien vamos a hablarle rápidamente de la guía de 5 minutos Y de ahí posteriormente me paso la guía completa Y al final les agrego del video El video donde se ve que tanto aguanta Kuki Contra diferentes enemigos Así que vamonos para allá Bien chicos tenemos a Kuki Shinobu aquí en pantalla Como pueden ver es un personaje bastante bonito Me parece un diseño bastante bien Y bueno esta es la guía de 5 minutos Y vamos a darle para que usted comprenda Cómo funciona Kuki Shinobu Bueno primero que nada chicos Esta es la Kuki Shinobu que yo tengo armada Y se las voy a mostrar obviamente en la guía completa ¿Por qué la tengo armada así? Bueno 54 problemas porque salte algún ataque crítico por ahí ¿El daño crítico es bajo? Sí porque realmente no me interesa que haga daño en este sentido En la build que yo estoy armando Realmente el personaje Kuki Shinobu va a vida Por lo cual no necesito ese daño No porque no lo necesite Sino no porque realmente la función que yo quiero que haga Dentro del equipo no es que haga daño al 100% ¿Vale? Sino realmente lo que yo hago en mi caso es Curación en el cual me pongo un casco de curación Por lo cual va a aumentar casi a 45, 50 Bueno si 45, 50 De daño Por lo curación con lo cual me va a curar rápidamente Y me mantiene a todo el equipo tranquilamente Además de que con la gran cantidad de vida que tiene Es más fácil llegar al 50% Con el cual va a hacer más daño Con el cual va a aumentar mi curación Con el cual voy a mantener al equipo más vivo Realmente funciona como un ajustado La recarga de energía porque la tengo baja Si realmente Kuki es de 60 Su ultimate es de 60 Realmente es baja No necesita una recarga de energía muy alta Es similar a Fisher Si bien las partículas que este personaje genera Son muy lentas Por así decirlo Las genera continuas ¿A qué me refiero continuas? Cada tanto tiempo Están generando una o dos partículas O inclusive hasta tres Si no mal recuerdo Con lo cual es bastante fácil Conseguir partículas de ellas Y más si estamos abusando Del ajuste de equipo Y de la habilidad de doble elemento Electro Por lo cual si tenemos doble elemento electro Las partículas se van a generar El doble de tiempo Digo o sea el doble de rápido Por lo cual Teniendo esta habilidad de alto voltaje No es necesario como tal Ponerle tanta recarga de energía ¿Vale? De por si tiene una recarga de energía 60 Me parece No es la más baja Porque la más baja es de 40 Pero me parece una intermedia Con lo cual está bastante bien Y yo personalmente No he sentido que me haga falta El ultimate como tal Cuando te vienes a dar cuenta Realmente lo importante de esto Es el anillo purificador Que es el que te mantiene curando Al personaje de manera rápida Bien Después de hablar de esto El arma chicos Hay cuatro armas que puedo usar En este caso Si usted va a armar A una Kuki Como la mía Por lo general Se recomienda la maestría Esto porque va a subir el daño Y va a subir también La recarga de vida Con lo cual Vas a curarte un poco más Y también le viene bastante bien A A como se llama Le viene bien a Kuki Aparte de esta arma Si usted quiere usar Un arma de cinco estrellas El arma de Kazuha Que sería La similar a la deula Considero que también Es un buen arma Para este personaje Ya vamos a hablar un poquito más De ahí en aquella completa Y en el caso De que usted quiera Que Kuki Vaya más Más ofensiva Es decir Que haga más daño Porque esta espada También le queda muy guay Podemos llevar esta arma Como tal Si lo que quiere Es que usted haga mucho daño Y tiene la espada Que usa BN Que es la espada de Jade También le viene bastante bien Para hacer daño En este caso La rugida de león Y la espada de Jade Son para una Kuki Más de daño Que esa llevaría Un set De Dos piezas de emblema Si de emblema Y dos piezas De tenacidades armadas ¿Para qué? Para fortalecer El daño en el ultimate Esto con su poca vida Para que haga el mayor daño En mi caso personal Repito En este caso Estoy usando un set De tenacidades armadas Porque obviamente Puedo estar activando Constantemente La habilidad de Kuki Con lo cual Gano ese bono Del 20% De aumento de daño Y pierdo la protección Porque obviamente No tiene escudo Kuki ¿Vale? Realmente el único Que saca provecho El escudo En este caso Es el señorito Shong Los talentos La más importante Para mí Es el anillo purificador Precisamente Porque en mi caso Es de vida En caso de que usted Vaya a usar El otro set Que sería el de daño Pues bueno Puede usar el ultimate Y a lo último Dejar el anillo purificador Y la va a usar De esa manera Puesto que no le va a sacar Tanto por central Relevancia De artefacto Ya lo dije Relevancia De constelaciones Considero que Para más daño La constelación 1 Para más curación La constelación 2 La constelación 4 Súper importante Si lo que quiere Es hacer más daño Función de la vida Con lo cual Viene también Bastante bien Si es una cookie De curación de vida Súper importante Que esta cookie Tenga la vida Arriba de 35 mil Esto debido a que Recuerden que Cuando activa su E Baja vida Y pierde vida Con lo cual Si pierde vida Y tarda en recargar 1.5 segundos Y tarda en generar Lo que es su vida Pues va a tardar Más el personaje En curarse Va a tardar más En cubrirse Y si tiene poca vida Pues va a sufrir Mucho en un campo De batalla Donde le puedan pegar Un porrazo Y termine muerta Así que chicos Si se me ha olvidado En la guía Algo Pues bueno Ahí está Su mejor equipo Chicos Es este que están Viendo en pantalla Que en este caso No sería Tartagla Sería Ayato Pero bueno Tenemos a Fischer Sakarosa Y ella Ese sería su mejor equipo Para el personaje Y ya por último Para terminar esta guía De 5 minutos Que se me va el tiempo También tenemos La free to play Que sería Beido Shinkyu Sakarosa Y cookie Así que bueno chicos Si les ha gustado Esta guía de 5 minutos Pues déjenme su comentario Suscríbanse Comenten Y nos vemos En un momentito más En la guía De completa De cookie Paso a paso Así que Nos vemos a la próxima Bien chicos Después de haber visto La guía de 5 minutos Ahora si Me relajo Tranquilamente Y vamos a explicar Cómo funciona Yuki Yuki Hola Yuki Saludos a mi amigo Yuki Cómo funciona Cookie Shinobu Al 100% Y sin Voltearnos Esquipearnos Cosas Vale La 5 minutos Es lo más rápido Que puedes explicarlo Si les ha gustado Pues bueno Pues esa es la guía Y si no Pues bueno Vamos a empezar Por la primera Tenemos los talentos Y habilidades de cookie Shinobu Cookie Shinobu Tiene el primer talento O la primera habilidad La cual pues bueno Consiste en que El personaje Va a tener 4 ataques Los cuales son 1, 2, 3 Y 4 Vale Siendo el tercero Como que lanza Unos kunaias adelante Y que va a pegar En área Sobre todo Importante Porque pues bueno Para pegarle A enemigos Variados O en área Pues bueno Viene bastante bien Si la vamos a usar Como DPS Si es que a alguno Se le ocurre Por ahí Utilizarlo como DPS O si quiere sacar El mayor potencial A cookie Pues bueno Mientras está Haciendo su habilidad Puede pegar Tres golpes Y hace Golpe múltiple A personajes Que estén cerca De ella Bien De ahí tenemos Lo que es La habilidad Siguiente La cual sería Básicamente El anillo El anillo purificador El anillo purificador El anillo purificador Chicos No hay tanto En que meterse En rollo Básicamente Es un anillo Que va a consumir 30% De la vida De cookie Shinobu Y posterior a 5 A 1.5 segundos Va a empezar A curarla Vale Mucho cuidado Sobre todo Con esta habilidad Si usted tiene Poca vida Porque pues Prácticamente Los puede matar En que sentido O sea Después del 20% De la vida De cookie Pues no lo van No la van a matar Pero si que tienen Tienes que tener cuidado Esta habilidad No te mata Después del 20% Pero los enemigos Que te golpeen Si te pueden matar Si te quedas Con poca vida Activa La habilidad De curación Y te pega Un enemigo Te puede morir Y adiós curandero Así que hay que tener Mucho cuidado En esa parte Como soluciona Esa parte Pues bueno Fácilmente Simplemente Teniendo a cookie Con bastante vida Como yo la tengo O bueno Ya depende De cada quien Como la quiera Usar Vale Bien Además de eso Que les acabo De mencionar Aquí como les acabo También de decir En la parte de aquí Nos comenta Que por debajo Del 20% Cookie Shinobu Ya no recibe daño Por lo cual Supongamos que Cookie tiene Menos del 20% De su vida Pues bueno Cuando tenga Ese 20% Pues no va a sufrir Como tal Ese 30% Que le quita de vida La habilidad Por lo cual Viene bastante bien Además de todo eso El anillo purificador También va a generar daño No es un daño Muy elevado Esto que quiero Que quede claro El personaje No es un personaje Para meter daño No es que no pueda Meterlo Sino que Básicamente No está diseñada Para ese rol Vale Está diseñada Para el rol De simplemente curar Si que bien Mete un poquito De daño Con la ultimate Pero bueno Aparte de eso No va a meter Más daño De lo normal Así que No se esmeren En ese sentido Bien El último talento Se le llama Elusania De Narukami Esta básicamente Es una barrera Que va a terminar Tirando más daño Es como un ulti Que tira hacia adelante Ahorita lo voy a mostrar Y tiene la cualidad De que cuando Cookie tiene Igual o menos Del 50% Va a durar más La habilidad ¿Vale? En que consiste Esta habilidad Pues simplemente Activa esto Y caen unos rayos Que están arriba Y están pegando Constantemente Al enemigo Obviamente Este daño Va a aumentar Conforme Cookie Tenga menos Perdón La duración Va a aumentar Conforme Cookie Tenga menos Del 50% De vida Y además Con constelaciones También va a aumentar Su daño Cada 5 segundos Si no mal recuerdo Con lo cual El ultimate dura Si no mal recuerdo 12 segundos Dura Aquí está 12 segundos Perdón Bueno No recuerdo Donde lo vi Que dura 12 segundos Creo que es Perdón 2 de 3 de aquí Dura Me estoy confundiendo En fin Con lo cual El ultimate dura 15 Perdón Dura 3 segundos Con lo cual Está bastante bien Para cubrirlo Ahora Pasemos al siguiente apartado Y perdón Por la confusión Por ahí Que realmente El ultimate Lo que hace Es hacer daño Y obviamente Tiene una duración Más alta Si tienes menos Del 50% De vida Pasemos ahora Si a la siguiente apartado Bien chicos Tenemos los Talentos Del personaje Cookie El cual Son 3 De los cuales Uno de ellos Es bastante importante Si ya eres De nivel muy alto Si eres Nivel bajo Pues bueno Probablemente No te termine Rentando tanto Bien Tenemos el primer Talento El cual se llama Designio Deliberador Dice Dice que cuando La vida De Cookie Sinobu Sea igual Inferior al 50% Va a aumentar Su bono de curación Esto que quiere decir Que por ejemplo Si nosotros tenemos 50% de vida Esta parte de aquí Va a aumentar Como tal La curación Por lo cual Viene bastante bien Si nosotros Somos un healer Aquí por ejemplo Tengo menos del 50% Ya debería haber subido Aquí está por ejemplo Sube a 50% Esto viene bastante bien Que quiere decir Que en vez de curar La mitad De lo que curaba En este caso Mi Cookie Cura entre 2.000 2.200 Cuando tiene completamente La vida Y cuando tienen Más o menos La mitad de la vida O menos Va a curar Alrededor de 3.500 Casi 4.000 De curación Con lo cual Es un bono Aceptable Cada 1.5 Que cuando Está haciendo Lo de la curación Con lo cual Le viene bien Ese talento Bien De ahí tenemos El anillo De purificador De devor Esto aunque suene Un poquito Relevante Y diga Un número grande O 75 25% 25% No es que Cumbra como tal Esa cantidad Grande No Simplemente Se anexa Ese valor De la maestría A el valor De la curación O el valor Del daño Como se refiere Esto Bien En esta habilidad Que se llama Retiro espiritual Dice que La curación De Cookie Va a aumentar Una cantidad Equivalente Al 75% De su maestría Que quiere decir Esto Por ejemplo Yo tengo De maestría 312 El 75% Sería como 200 O sea que Me va a agregar Esos 200 puntos A curación Si yo por ejemplo Tenía 3500 de curación Más 200 Pues ya voy a tener 3700 de curación Más o menos Es lo que yo entiendo Por talento Si alguien no sabe Diferente Pues bueno Que me lo diga Y lo mismo Pasa con Ese 25% De aumento De impliquido De daño O sea Si yo hacía 300 de maestría Si yo tenía 300 de maestría Bueno El 25% Va a ser como 100 Perdón Va a ser como Si como 100 Más o menos Un poquito menos De 100 De daño Que se va a agregar Pues al daño Del personaje Que en este caso Sería Si no me recuerdo El ataque Con lo cual Pues bueno No es que me va a servir Mucho Pero bueno Ahí está el talento El cual si hay que tomar Lo importante Como ya dije Es el de curación Que si bien No es una curación Muy alta Sigue siendo relevante Como ponerle 200 de Por ejemplo 200 más de vida Son 200 más de vida Y como constantemente Estás activando La habilidad de Kuki Pues bueno Se mantiene Bastante bien Para curar Al personaje Bien El último que tenemos Se llama Aumento en un 25% De la recompensa De expedición En la suma Este es similar Al de Al de Yelar El cual Pues bueno Nos va a permitir Que nosotros Podamos obtener Una recompensa Mayor de los objetos A los cuales Mandemos a investigar Al personaje En donde está esto Bueno Se lo muestro En pantalla Bien Si nosotros venimos Con usualmente Catering Y venimos aquí En recompensa De rango Bueno Este no Perdón Venimos aquí En recompensas Perdón En enviar a alguien De expedición Y nosotros venimos Por ejemplo Aquí en la suma Yo tengo a Kuki Después de que termine Kuki De hacer su exploración En 5 horas No voy a ganar 5 mil de oro Como muestra aquí Si no realmente Voy a ganar 7 mil 500 ¿Por qué? Porque es el 25% De esos 2 mil 500 Perdón Voy a ganar 1 mil 500 más Aparte de esos 5 mil ¿Por qué? Porque acuérdense Que la mitad De 5 mil Son 2 mil 500 Por lo cual La mitad De esos 2 mil 500 Pues va a ser Prácticamente 1 mil 500 Aproximadamente 1 mil 250 Perdón Con lo cual Está bastante bien Si queremos materiales En este caso Si queremos Mora Si queremos Materiales Perdón Si queremos materiales Por ejemplo En este caso Minerales Pues bueno Vamos a ganar Un poquito más De recursos Lo que pasa Es que en este caso Bueno En el caso de Yelan Aquí tengo Yelan Que en este caso Fueron minerales Y también podría ganar Por ejemplo Materiales Ay Dios ¿Dónde están? Dios Ya lo perdí Aquí está Por ejemplo Ganaría en el caso De Yelan Ganaría más Pero en el caso De Kuki Pues bueno No tenemos más Que el dinero Con lo cual Nos viene bien Ese dinero extra Que podamos sacar A largo plazo Si bien va a tardar Las 20 horas Vamos a No vale la pena En el sentido De cuando vas Ya por ejemplo En caso de nivel alto Que yo soy de nivel alto En este caso Nos viene bien Kuki Porque estamos ganando Un dinerito extra Que da igual Si esperamos Al día siguiente Porque son 20 horas En fin de cuentas Vamos a poder reiniciarlo Una vez cada día Con lo cual Viene bastante bien En esa parte Bien chicos Esa es la parte De los talentos De Kuki Así que bueno Vamos al siguiente apartado Bien chicos Pasamos al apartado De las constelaciones La primera constelación Básicamente Lo que va a hacer Es que va a aumentar En un 50% El área de efecto De Luciana Esto que es El área de efecto Del ultime Con lo cual Nuestro ultime Va a tener Un 50% Más de expansión Si bien es un pedacito Pues aquí Haga en cuenta Que va a ser Más grande El ultimate Con lo cual Viene bastante bien Si queremos Hacer un poquito Más daño Con el ultimate O si tenemos Una Kuki Que sea Buildeada A daño Y no tanto A vida Bien La segunda Considero Que es una De las constelaciones Mejores de Kuki Si la logran sacar Es importante Porque te aumenta En 3 segundos La duración Del anillo De purificador Si bien El anillo De purificador Cura bastante bien Con el tiempo Que tengo Con la build Que tengo Cura suficientemente bien Y en la prueba Se los voy a mostrar No la necesitas Como tal Pero bueno 3 segundos De más No viene mal Y esto se los voy a mostrar Por la siguiente razón Vale En la constelación Número 4 Nos dice Que cuando el anillo De purificador Ataca Perdón Cuando un personaje Que está con el anillo Purificador Golpea Ya Cuando un personaje Que tenga el anillo De Kuki Golpea A cualquier enemigo Con un ataque cargado Normal o descendente Va a ponerle Una especie de marca La cual va a hacer Un daño electro En proporción A la vida Del casi el 10% De la vida máxima De Kuki Si por ejemplo Para que usted me entienda Vale Normalmente esta habilidad Hace como 500 De daño Vale Normalmente En mi Kuki Ya Y tiene Mi Kuki Tiene un 35.000 De vida Aproximadamente Vamos a ponerlo cerrado 35.000 El 9.7% Estaríamos hablando Que es un 3.400 Más de daño Que estaría haciendo Kuki Ya Ya no Con su ultimate Recuerden que mi ultimate Más o menos Si lo vieron hace un momento Que se los mostré Estaba haciendo 3.000 y cacho 1.500 1.200 De daño Esto va a ser constante Con lo cual La constelación 4 Lo que hace Es que Kuki El daño que metía Ya no va a ser De 3.500 Sino Perdón Ya no va a ser De Que esos 500 Que esos 500 Que vieron Obviamente Depende del enemigo Si es de agua Obviamente Va a ser más daño Pero supongamos Que hacía 500 De daño De base Electro Va a ser 3.500 Más Los 500 Que ya hacía Con lo cual Va a ser Aproximadamente Cada 1.5 Segundo Que haga La latencia Va a ser 3.500 Aproximadamente De daño Con lo cual La constelación 4 Viene a toda madre Para Kuki En el sentido De que va a aumentar Su daño Basado en su vida Con lo cual Nuevamente Me repito Las constelaciones Por lo general Y las habilidades Nos dicen Cómo se tiene Que construir Un personaje Personalmente No la construiría A daño Ni a recarga De energía ¿Por qué? Porque su daño Y habilidad Está basado En su habilidad No en su ultimate Con lo cual No le haya sentido Formar a Kuki Como DPS Pero bueno Cada quien Puede tomar su ideología Y por último Tenemos la Constelación Número 6 La cual Cuando Kuki tenga Menos del 25% De vida O cuando Le vaya Perdón Cuando tenga Menos del 25% De vida Y le pegue un golpe Que la pueda matar No la va a matar Va a mantenerla Con uno de vida Similar a lo que Hace Jutao Por lo cual Viene bastante bien Pero además Le Le va a aumentar La maestría En 150 puntos Durante 15 segundos Con lo cual Esto puede ocurrir También Cada 60 segundos Con lo cual No creo que No vayamos Usar esta habilidad Por lo general Ni en Jutao Se usa tanto Salvo para hacer Mucho daño O un esperto De mucho daño Y obviamente Tomando en cuenta Que no te peguen Pero por ejemplo Supongamos En una situación real En la que te vayas a morir En el abismo Que sería la situación Más ideal Casi no pasa Este tipo de cosas ¿Por qué? Porque es tan alta La curación De los personajes Que se llevan Al abismo Que pues no se necesita Como tal La estabilidad Pero bueno Supongamos Brasar destino Te meten un golpe Con esta habilidad No te van a matar A Kuki Y te van a dar 150 Más De maestría elemental Con lo cual Viene bastante bien En ese apartado Bien Aquí está chicos Este es la Kuki Pasemos al siguiente apartado Donde vamos a explicar Ahora si Lo más importante Ven chicos Pasemos a El armado De artefactos De Kuki Aquí ha habido Mucha dualidad En el sentido De Cómo Escoger un personaje Cómo armarlo En el caso de Kuki Se presentan Dos casos Y dos vertientes Esto ya depende De cada quien Y los gustos De cada quien Cada quien Sufre En su piel Lo que quiera ¿A qué me refiero? Ya les mostré Habilidades Talentos Y constelaciones Todo apunta Que Kuki Es un personaje Hecho a vida Esto no quiere decir Y no le quita mérito Que Kuki pueda ir de PS ¿A qué me refiero? Que puede ir Con 50% De probabilidad De probabilidad 240 de daño crítico Y no sé 200 de recarga de energía O 160 de recarga de energía ¿Vale? Tomen en cuenta Que si eligen ese camino Los artefactos Que les estoy mostrando No son los correctos ¿Ya? Y a su vez Tomen en cuenta Que Kuki Va a quedar con poca vida Si queda con poca vida Le pueden dar un porrazo Y se va a morir Tienen que tomar eso en cuenta Pero bueno Antes de entrar a esa build Vamos a explicar la build Que yo les tengo Y ya les explico después La otra que es más ADP Bien Kuki Shinobu Lleva 4 artefactos En este caso Lleva el set De terracidad armada La cual le da 20% Más de vida Con lo cual La hace más sustain Más tanque Más aguante Y mejor curandera Sobre todo Lo último Además de eso Cada vez que active Su habilidad Va a darnos Un 20% De ataque A todos los compañeros Durante 3 segundos Y esto puede ocurrir Cada 0.5 segundos O sea que cada vez Que active su habilidad Kuki Que básicamente Es cada rotación Vamos a tener Ese 20% extra En todos los compañeros Con lo cual Viene bastante bien Para ella Como esta armada Kuki En este caso Casi nunca lo muestro en videos Casi todo deja vida Y recarga energía Y probabilidad Les recuerdo Que la probabilidad Es super importante El daño crítico Aquí aunque me salió Esto no es necesario No vas a hacer daño con Kuki Les vuelvo a repetir Si bien es muy importante Que usted tenga El 50% de probabilidad Póngale algo De daño crítico Pero no es tan relevante Vale La maestría Si te sale maestría Pues bueno Le pone maestría Si no pues no pasa nada En este caso Yo le puse Copa de vida Si obviamente Usted lo quiere A DPS O que haga un poquito más daño Le puede poner Una copa electro Con lo cual Viene bastante bien Y en el caso De la máscara Si lo va a usar Más a DPS A la Kuki O sub DPS Pues pues de bono De curación Yo le pondría Probabilidad crítica Vale Y obviamente La espada Se la van a cambiar O en su caso Le pondrían Si tienen La espada de Jade Le pondrían Una máscara De daño crítico ¿Por qué? Porque la espada de Jade Ya te da Lo que es La probabilidad crítica Con lo cual Viene bastante bien Pero eso Solamente Si tienen la espada de Jade Que la espada de Jade Es la única De todas las armas Que existen hasta ahorita Que realmente Puede convertir Tanto DPS Como Sustainer A Kuki Shinobu Si no tienes esa espada Ni le muevas hermano Esto considero Que sería lo mejor Bien Repito También le podrían poner El casco De problema crítica Pero esto ya depende De ustedes La build que yo uso Y a mi me gusta La Kuki que yo uso Es una Kuki sencilla Aguanta mucho No se muere tan fácil Y te mantiene Al equipo vivo Sin ningún problema Aún estando Ella con poca vida ¿Vale? Los status pueden cambiar Lo que si no debe cambiar En esta build Que yo les muestro Es el bono de curación La vida La vida aquí Prácticamente En todos lados Vida Bien Otros artefactos Que pudiera usar Kuki Shinobu Bien Puede usar el mismo set De la tenacidad Armada Y hacerlo Más DPS Si no tienes El set De la armada Podemos usar El set De la nobleza Ya Y usted mira Bueno porque El set de nobleza Nada más que aquí Obviamente hay que sacarle Que tenga la mayor cantidad De vida Recuerden que Kuki Puede estar Activando su habilidad El único defecto Aquí con el ritual De la nobleza Sería Que Tienes que estar Aventando Tu ultimate Con lo cual Aquí si es necesario Que tú le pongas Más recarga Energía Que vida A Kuki Shinobu Pero también Puede funcionar Sin ningún problema Con ese set Si no tienes Alguno de los dos Set completo Puedes usar Dos piezas De ritual De la antigua nobleza Y dos piezas Del set De geoarmada Con lo cual Le vería También También armada A Kuki Y no habría Tanto problema Ahora Si quieres una variante Un poco más Rara De Kuki Shinobu Y tienes las piezas Porque estuviste Farmeando La perla oceánica Suena algo raro Pero la perla oceánica También podría funcionar Y en este caso Ya no necesitaría El casco de curación Porque ya me da 15 aquí Más lo que me da Kuki Ya tendría El 30% del casco Con lo cual Viene bastante bien La curación Además de que La burbuja Va a estar curando Si bien La burbuja No va a ser El máximo de daño Puede ser una variante Si no tienes Los otros sets Que te acabo De mostrar ¿Vale? Bien Además de estos sets Chicos También Existe otro Que Acuérdense Que todos los que acabo De mencionar Se pueden mezclar ¿Vale? Si usted quiere otro Pues bueno Ya es distinto Hay otro set Que a mí me hace ruido Que yo he visto En la página de Game Week Que se llama En este caso Ya ustedes lo conocen El emblema del destino Bien ¿Por qué iría El emblema del destino En Kuki Shinobu? Este es un set Muy enfocado Al daño De elemento electro Agusado Este set No es para que usted Lo arme A full vida Entre comillas ¿A qué me refiero? Es un set Que está motivado Por estar aventando Ultimate Y habilidades Ultimate Y habilidades Ultimate Y habilidades Sacándole mayor provecho A Kuki Shinobu Como Booster De elemento Electro ¿A qué me refiero? Que vas a estar activando La habilidad El Ultimate Y vas a estar haciendo Mucho daño De tipo electro En este caso Si la copa La recomendaría De elemento electro Y ponerle un poquito De vida ¿Por qué no? Para llegar por lo menos A los 25.000 Y que se mantenga Kuki Pero en este caso Si recomendaría Que si van a usar Este set Le pongan Encarecidamente La espada De Jade Para que obtengan Bastante vida de Kuki Y puedan nivelarla Y además Le pongan Pues obviamente Esa probabilidad Que da la espada De Jade Y le puedan poner Un casco De daño crítico En ese sentido Si usaría Kuki Como DPS DPS Nebler O DPS Sub DPS No sabría Cómo explicarlo Muy bien Pero que pueda Hacer daño Y a la vez Proteger Al equipo De cierta manera Repito nuevamente El rol De Kuki Shinobu Es soporte Healer No está 100% Hecha para daño Pero bueno Con la espada De Jade Si que se puede dar Una pequeña variante Para que ella sea Más ADPS Y bueno Chicos Esta es la parte De artefactos Vayamos al siguiente Partado Armas que puede usar Kuki Shinobu Bien Armas básicas La primera Para hacer a Kuki Shinobu Más Healer Espina de hierro Súper fácil De conseguir Si vas a usar El otro set De daño Rugido de león Listo No le busques más Son las armas Más sencillas De conseguir Ahora Si tienes las posibilidades Y quieres escoger Otras armas Más poderosas U opciones Tenemos dos Las siguientes Que les voy a mostrar Bien Si queremos La mejor arma Que existe Dentro del juego Ahorita Para realmente Sacar el mayor provecho A Kuki Shinobu Tenemos el cortador De KD primordial El cual Pues obviamente Nos va a dar Un 43% De daño Crítico Perdón Probabilidad crítica Con lo cual Super eficiente Para que Kuki Cuadre Esa probabilidad De daño De esa probabilidad Si bien Tiene un daño Muy bajo Realmente no nos interesa El ataque Por lo cual No hay problema Con esta arma Además Si vamos a perder vida Por ese lado Me refiero a que El casco Ya no vamos a llevar Debido de curación Tenemos el 20% De la espada De vida Con lo cual La hace un poquito Más daño Además El personaje Que lleva esta arma Gana 1.2% De bono De ataque En función De su vida máxima Con lo cual Es un arma 100% Recomendada Para Kuki Por el otro lado Chicos Tenemos el juramento De la libertad Que este más Acorde No es que vaya a hacer Menos daño De hecho Es más o menos Comparada Por ser 5 estrellas Pero debido A la habilidad De que convierte El 75% De maestría Kuki De la que tiene Pues obviamente Esta espada Lo que va a hacer Es que va a permitir Curar un poco más Si bien nos va a dar 198 de maestría Que es bastante alto Ya nos va a dar 608 de ataque Y además Nos va a dar Un efecto El cual Va a aumentar El daño Que nosotros Infligimos Y nos va a dar Un porcentaje Más de daño A los compañeros Es decir Es básicamente Como un pequeño Set de nobleza El cual nos va a dar Un porcentaje De ataque Que se va a transferir A los compañeros Aún si Kuki con esta espada No está en el campo De batalla Con lo cual Viene bastante bien Para reforzar el equipo Este es más Para soporte Más Para curar Y en el caso De la espada De cortador De jade Pues es más Para que Que haga daño Ella Y pues obviamente Sea un poquito Más de peces Si así lo queremos O enabler Si queremos Meterla en daño Así que bueno chicos Este es el apartado De las armas Espero les haya servido Y vamos al siguiente Bien chicos Combinaciones de equipos Que le van muy bien A Kuki Shinobu Bien Voy a mostrarles Las dos primeras Que sería la máxima Que en la página De Game Week Comentan Y ya le he probado Comentan que es la mejor Build Build de personajes Para Kuki Shinobu No quiere decir esto Que sea la mejor Simplemente yo sigo la guía Las pruebo Y veo si están bien o no Y les hago algunas variantes Que he probado Para que pues obviamente Usted se puede guiar También les voy a dar La free to play Que me parece también Bastante buena La he probado un poco Y les voy a dar Dos más Una un poco de irrisoria Me parece irrisoria Pero me parece que puede llegar A funcionar No le he probado tanto Pero bueno Se los dejo ahí irrisoria Y otra que pues obviamente Sé que si va a funcionar Porque también ya la probé Así que bueno Vamos empezando por aquí Para que no nos vayamos Tardar No tanto Y vemos cuáles son Los mejores Tipos de Kuki Shinobu Bien Aquí chicos Tenemos La mejor composición De Kuki Shinobu Y usted dirá Que hace Tartaglia Y bien Tartaglia me está sustituyendo Hayato Realmente quien debe ir aquí Es Hayato No Tartaglia Pero dentro De los que se pueden cambiar Por Hayato Tenemos a Tartaglia Es del mismo elemento Y más o menos Hace la misma función ¿Vale? Tenemos a Fischer Sakarosa Y Kuki Shinobu Obviamente Sakarosa Bajando resistencia Fischer poniendo el pajarito Y Kuki poniendo El aro alrededor Con lo cual Viene bastante bien Ponemos el aro Por ese pajarito Bajas obviamente La resistencia Y empiezas a pegar Y empiezas a pegar con Tartaglia El agua Para que pues bueno A pendejes a todos Los que están ahí En el campo Al lado Tucho Así que bueno Esa es la Por así decirlo En este caso Cogía Tartaglia Pero sería Hayato Por el gran campo Que tiene La segunda Que en este caso Sería la opción Free to play Sería con Beido Shinkyu Sakarosa Y Kuki Shinobu Siendo Beido Y Kuki Recordando en este caso Manteniendo el doble elemento Electro Las cuales pues obviamente Van a reducir La duración de los efectos Supercargados Supercargados De electro Sobre ti Y además Vas a generar un 100% De partículas más Con lo cual Vas a recargar mucho más rápido Esta composición Con el agua En este caso Podríamos hacer la reacción De electrocargado Con lo cual Vamos a mantener Apendejados un poco A los enemigos Si queremos otra transformación Pues podríamos usar En este caso A Xiangling Para hacer explosivos Pero no lo recomiendo Como tal Pero podría funcionar Si no queremos A Xiangling Podemos poner algo más electro También a Fischer Aquí Podemos tener Otras variantes Si queremos No sé Si queremos Bajar resistencia Física Yo que sé Etcétera Vale Hay diferentes Pero yo considero Que la mejor cita Por aquí Por ejemplo Si tienen también A esta También puede ser Esta Yeland Etcétera Vale Puede haber Diferentes composiciones Recuerden que esto Es solamente una idea Y no tiene que ser Realmente lo que Lo que se requiere Vale Tenemos Aquí me falta Una composición Tenemos La composición De Eula En este caso Me gusta bastante Porque anteriormente La composición de Eula Te veía limitado A que no podías usar Otro elemento Porque pues bueno Llevabas en este caso Yo personalmente Llevo a Rosario A Eula Hay quienes deciden Llevar a Eula Con Con Diona En mi caso Yo no decido usarla No me gusta Diona Ya lo he dicho muchas veces Pero no viene el tema Y tendrías que llevar A Raiden Y a otro personaje Como por ejemplo Songli Etcétera En este caso A mi me gustó Más La introducción De Kuki Precisamente Por esta composición Que a mi me gusta Realmente el personaje De Eula Junto con Rosaria Y pues bueno Kuki viene a abrir El campo Para bajar la resistencia Recuerden que Electro Con Krio Bajan la resistencia Física Con lo cual Permite que Eula Haga mucho más daño En ese sentido Además como Kuki Permanece metiendo Electro todo el tiempo Pues bueno Está más o menos Al nivel de En ese sentido Está más o menos Al nivel de Raiden Con lo cual Viene bastante bien Para bajar resistencia Aquí he probado Otras combinaciones Como ya dije anteriormente Aquí podemos variar En este caso A Shinkyu Para pues obviamente Como usamos Krio Pues congelamos Con el agua Con lo cual Viene bastante bien Si no queremos eso Y queremos hacer más daño Podemos meter a Xiangling Aquí perfectamente Va a hacer reacciones Con Kuki Los va a botar A los enemigos Pero no hay tanto problema Porque Eula Tiene una distancia De ataque bastante buena Rosaria tiene un movimiento De lanza Que te permite acercarte A los enemigos Con lo cual Casi nunca los vas a tener Alejados de ti Debido a esa situación Con lo cual No te ves tan afectado Por el último De Xiangling Si queremos Otra opción Podemos usar No sé Algún otro personaje Electro Para recargar más rápido Podemos usar Un Raiden Etcétera Etcétera Vale Si quiero más daño De Krio Pues bueno Le meto aquí A esta muchacha Para recargar más rápido De hebla Viene bastante bien En ese sentido Y por último Chicos Tengo una combinación Que me ha parecido Recuerden que aquí Pueden variar Aquí por ejemplo Si yo no tengo A Fischer Y me hubiera salido Raiden Que se yo Por ejemplo De esta Raiden Aquí podría poner a Raiden Con lo cual Me viene bien Si necesito más agua Puedo variar aquí También a Shinkyu Con lo cual viene bien Y una combinación Que me pareció Bastante interesante Sería esta de aquí Y quiero que ustedes Vean la razón Vale Esto me parece interesante Si bien no es la mejor idea Del mundo Pues simplemente es poner Todas las habilidades Y pues bueno Hacer la bolita Y estar rodando Ahí como el que está loco Mientras estás aventando Todos los elementos Crío Electro Agua Y pues bueno Se ve bastante interesante Si alguno quiere probarla Pues bueno Ahí está esa opción Vale Si bien va a tardar un poquito Porque obviamente Todas estas habilidades tardan Me parece interesante Porque puedes mantener Moviendo a los personajes Con bastante tiempo Y haciendo una combinación Bastante interesante De diferentes elementos Siendo Sayu Quien puede moverse Rápidamente por el campo Estandole pegando A los enemigos Y me parece Súper interesante Esa combinación Pero bueno Es una combinación rara Que no recomiendo Pero si quieren echar la risa Pues bueno Ahí está esa combinación Pasemos al siguiente apartado Muy bien chicos Se acuerdan que Les dije al principio El video que les iba a mostrar Un apartado Donde les iba a demostrar 100% que la build Que yo cargo Y la voy a mostrar aquí Rápidamente nuevamente Porque no vaya a ser Que digan Es que le cambiaste Algunas piezas No vale Pueden verlo rápidamente Y le paran el video Si quieren ver cada una De las cosas Para que vean Que no le cambia nada Mi cookie Shinobu Sigue siendo la misma Tiene los mismos Estatus Para que usted los marque Y realmente pueda Seguirlo Me viene aquí chicos Porque quiero mostrarles Que es casi imposible Que se muera cookie Con enemigos Como pueden ver aquí Simplemente me voy a quedar quieto Vean mis manos Solamente voy a acercarme Y apretar la tecla Para la curación Para que usted vea Que cookie es casi imposible Que se muera Vale Se puede estar pegando Los dos samurai No pasa nada Y ponemos nuevamente La habilidad Me voy a mover tantito Dejo mi mano aquí Para que no se me vaya a caer Al barrio La dejo ahí Y no le pasa nada Vale Esto es lo que yo quiero Que ustedes vean Realmente le están pegando Con todos los oni En este caso No pasa nada No se muere regularmente Y eso que Le he puesto nuevamente Levanto mis manos Ahí está No se me muere El personaje para nada Obviamente No la están atacando Continuamente Como si lo van a ver Por ejemplo Con el oni Y otros personajes Ahí se está quemando Está sufriendo La reacción de quemado Y no se muere Vale Apretamos aquí nuevamente Están pegando Miren lo que tiene de vida Se cura sin ningún problema Ahí recibo otra vez daño Se sigue curando Y no pasa nada Bien Este es el apartado De los dos samuráis Ahora si me voy a mover Porque no quiero que me peguen Y vamos al otro ejemplo Bien chicos Para esta opción He decidido usar al samurai Jefe O mini jefe El cual pues obviamente Le he bajado la vida Con tiempo Para que obviamente Ustedes Lo observen Con el mayor daño Que hace el oni Vean que tanto aguanta Cookie Shinobo Y ustedes realmente Vean si realmente Vale la pena tirar por ella O no Vale Lo único que voy a hacer aquí Es regresar acá Voy a mostrar esta parte Los cuatro personajes Que cargo son Este 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 Y este Ninguno de ellos Tiene ningún atributo Como pueden ver No tengo constelaciones Los artefactos Son los mismos Que acabo de mostrar Hace un momento Esto para que vean Que no los estoy engañando Ya Ninguno de los personajes De los otros equipos Tiene nada Que me pueda ayudar Obviamente Tiene recarga energía No voy a bajar nada No lo voy a hacer nada Aloni Simplemente me voy a quedar quieto Y voy a aplicar la misma táctica Vale No tengo ningún otro arma Que me ayude Ni nada Vale Vamos a dejar ahorita A Cookie Shinobo Voy a ponerle aquí Aquí me va a pegar un golpe Voy a dejarla quieta No voy a tocar nada Salvo cada vez Diez segundos Lo que es la curación Aquí están mis manos Vale Para que no haya De que me haces trampa O esto y el otro Vale Vamos a bajar la mano Ahí está La curación La activo de nuevo Ahí está Le está pegando No estoy haciendo nada más Ahí está Está aguantando aloni Con su máximo poder Vale Solamente bajé aloni Repito Lo bajé a la vida Que necesitaba Vamos a ponerle aquí Ahí está No voy a hacer nada más Ahí le está pegando Tranquilamente Aguanta tranquilamente Cookie Sin ningún problema Ya les digo yo Que está recibiendo daños Mientras no se mueve Si usted equiva Pues obviamente Va a servir de la misma manera Que un Bennett Así que chicos No hay comparación De decir Que es peor que Bennett Que es un mal personaje No lo es Por ahí he oído Que dicen que es un mal personaje Yo no veo donde el mal personaje Si bien no va a hacer daño Como otros personajes No le hayan sentido A la lógica De la gente Que dice que es un mal personaje Vale Aquí les estoy mostrando Que es un personaje Que aguanta Sirve bastante Inclusive lo he llegado A probar en el abismo Sin ningún problema Vale Aguanta al Oni Que ya decir eso De aguantarle los putazos Al Oni Es bastante elevado Es mucho que decir Vamos a mover la pantalla Aquí nada más Para que se vea Ahí está Le aguanta el putazo Al Oni Que esa habilidad Ustedes saben Que mete muchísimo Es un Oni De nivel 93 Mil cookies De nivel 90 Si bien no es un Oni De nivel 100 Como podría ser el abismo Aguanta perfectamente Sin ningún problema Ahora probemos El siguiente enemigo Para que usted vea Que si aguanta bastante El personaje Bien chicos Estoy con la Shogun Raiden Que es el personaje O jefe Más difícil Que hay hasta ahorita Dentro del juego Por el alto daño Que tiene Aparte de se ignora Con lo cual Pues bueno Chicos Aquí se me va a morir La cookie shinobu 100% que se va a morir Pero vean Que tanto aguanta El personaje Los daños De este jefe Vale Los aguanta también Que obviamente Me voy a mover un poquito más Porque no tengo la vida completa No inicie con la vida completa Así que desde ahí Pues bueno Voy a esperar que me cure Ahí está Vale Ya está curada No meto manos Voy a dejar que solita Raiden La haga pedazos Para que ustedes vean Que cookie shinobu Aguanta bastante Vale Ahí me voy a curar Ahí me quedo Miren mis manos Aquí están arriba No hay ningún problema Se cura Se cura No le hace nada Literalmente Manos Manos arriba Curación Curación Ahí está Vale Si bien Aquí aguanta Ya cuando active Los pilares Pues si le va a costar Un poco más trabajo Salvo que yo La aleje de los pilares Y es lo único Que yo les voy a pedir Que ustedes me dejen Porque pues obviamente No puedo dejarla Al lado de los pilares Porque se va a morir O si quiere No importa que se mueran Para que ustedes vean Que tanto es la transformación Del personaje Ahí está No lo voy a mover Se queda quieto Donde caiga Si le pega bien Si no le pega también Ya Ahí me va a estar pegando Activo mi curación Tranquilamente Ahí le pega La shogun Raiden Se está comiendo El daño completo Vale No se murió Y ustedes saben Que ese es un daño Muy muy grande El que mete la shogun Acomodo pantalla Nada más Espero para curarme Ahí se cura Ahí probablemente Si me va a matar Pues no Aguantó Ahí está Esas son las evidencias Que yo quiero mostrarles Obviamente El ultimate Este de aquí No lo va a aguantar Se va a morir Obviamente Porque no hay personaje Que aguante eso Ya Pero prácticamente Aguantó Todo el daño De shogun Raiden Así que chicos Esta es Kishinobu Ay cabrón Y sobrevivió What the hell Lol Hola Acabamos de ver Un milagro Y ha quedado grabado En video chicos Así que bueno Me voy a salir de aquí Porque esto está raro Porque mi Kishinobu Ni siquiera es C6 Por lo cual Es muy raro Que haya sobrevivido Ah Ya sé Fue por la habilidad De bárbara 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 regresó A la vida Bárbara Si tiene La constelación 6 Por eso me pareció raro Pero bien Así que chicos Esta es la Kishinobu Y vamos al siguiente apartado Bien chicos Os voy a enseñar Cómo funciona Kishinobu En este caso Pues no puedo Mostrárselo Pero básicamente Tengo a Rosaria Sakarosa Que me está cubriendo La otra Kuki Y a Kuki Shinobu Vale Cómo funciona Realmente Kuki Shinobu Pues os voy a mostrar Ahora en pantalla Para que vean Que puede sostener Tranquilamente A EULA Sin ningún problema Vale Vamos a darle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien chicos Para terminar este video Quiero agradecer A todos mis compañeros Que me hicieron Pues prácticamente Hacer lo de Que Kuki Le enfrentáramos A mi amigo Cristóbal Que fue el que me dio La idea De poner este fragmento Y que bueno Que lo puse En el video Donde enfrentamos A Kuki Shinobu Contra diferentes enemigos Para que vean Realmente el potencial Que tiene el personaje Yo sé que mucha gente Ha dicho Que Kuki O bueno Escuché de varios Que Kuki Y no les pareció Interesante Otros querían hacer La DPS Pero realmente No necesita Como tal Kuki Ser un DPS Al 100% Puede ir Completamente a vida Sin ningún problema Tipo Zhongli Y va bastante bien Como vieron en el video En este último gameplay Que les mostré Funciona bastante bien Con Eula No tiene ningún problema Si que tengo que aceptar Porque aunque me duele Me gusta el personaje Precisamente porque Me ayuda a Eula Más que nada por eso Si tengo que aceptar Que si tiene un problema A la hora de iniciar La curación Pero este problema No es que sea malo Este problema Realmente Si tienes poca vida Si es malo Pero si tienes bastante vida Como acaban de ver Con Mikuki Shinobu Se mantiene Sin ningún problema Si que vas a tener un problema Al hacer las rotaciones En algún momento Porque te vas a quedar Un poco bajo de vida Pero recordemos que Si tienes el bono de curación Como yo lo tengo Llegas al 50% Más el 15% Que tiene Kuki Shinobu Llegas al 50% De recuperación de vida Con lo cual Te recuperas rápido Sin ningún problema Cuando haces la rotación Y vuelves a ella Prácticamente ya se está curando Ella Sin ningún problema No la vas a perder Además recordemos Que con las constelaciones Ella no va a morir Al primer golpe que le den No va a morir Es necesario que ella esté Al 50% de vida Para que mantenga Esa gran cantidad de vida Con lo cual No hay bronca Hasta cierto punto Si la construyes a vida Ahora si la construyes Con poca vida Pues obviamente Te vas a encontrar Con el problema De que te va a quitar Ese 30% de vida Y te van a destrozar Con un golpe Precisamente porque No tienes ese aguante Para sostener La curación de Kuki En ese sentido Obviamente Ella no va a poder Funcionar al 100% En el equipo Como healer Téngalo en cuenta En esa parte No estoy diciendo Que sea mala Para hacer DPS Puede ir Como soporte De un DPS Para hacer daño Si Pero en ese caso Tendría que ponerle A otro healer Para que compense Esa falta De healing Que va a tener ella Y esa falta De sustain Vale Que de aguante Fuera de eso En todas las composiciones Que lo he visto Es muy buena La forma de jugarla Es rápida Es dinámica No es un Bennett No necesita De la recarga De energía Sobre todo Esa parte importante Porque la comparan Mucho con Bennett Y yo lo entiendo Porque Bennett Es un personaje Que ha arraigado La facilidad Movimiento Recarga En los equipos Es muy bueno Recarga muy bien Da daño Etcétera Algunos lo construyen A daño Recuerden que Kuki Recién acaba de salir Denle una oportunidad Jueguen con ella Disfrútenla Intenten acoplarse Y si no Pues no hay problema Vuelvan al de siempre A Bennett Yo siempre le he dicho A todos los personajes Healing Si usted lo coloca En un equipo Donde saque su mayor potencial Va a funcionar Y esto siempre lo he dicho En todos los Videos que hago De personajes Vale la pena Que el personaje Pues se le dé una vistazo Se le trate de entender Se le saque su mayor potencial Pero si lo sacas Con Sin todos los talentos Lo subes Y realmente no funciona Y no te gusta Pues busca otra opción Ya No es el caso Decir que es un mal personaje Por esto y lo otro No Trata de sacarle su mayor potencial A lo mejor el personaje No fue hecho para ti Por ejemplo Como lo he dicho siempre En el caso de Diona A mi no me gusta Porque Diona no cura Para mi no cura Por una mierda Ya Pero bueno Hay gente que le gusta Por el escudo Por la maestría Por esto y lo otro A mi no me gusta Me siento incómodo Pero eso no quiere decir Que sea un mal personaje Ya Yo siempre lo he dicho Y siempre lo he admitido Diona no es un mal personaje Al menos en las manos Como yo lo he visto Que otras personas lo usan No es un mal personaje Pero para mi no me gusta No me da lo que yo necesito No me siento cómodo Me lo da Rosaria Por lo cual La escojo sobre ella Pero es mi gusto personal No tengo por qué decir Que es un mal personaje Así como chicos Espero les haya gustado Este video Les haya servido Les habría orientado Y nos estaríamos viendo Hasta la próxima Cuídense Salve De su princesa Si hay muchas ganas Y si he sido De toda su ayuda Con esta build Un besito para ustedes Suscríbanse Comenten Compartan Y nos vemos En los streaming De la plataforma morada Ya saben Como siempre En el Twitch Para que Bueno Si tienen dudas Comentar Y sugerencias Pues me lo dejen Por aquí En el video O vayan allá Al en vivo Ya saben De diez y media A dos de la mañana Por lo general Siempre estamos Casi siempre No siempre Pero casi siempre Todos los días Casi siempre Exceptando el domingo Que ese siempre descanso A menos que haya que sustituirlo Y nos estaríamos viendo La próxima Muchísimas gracias Yo me despido de aquí Mis amigos pájaros Cuídense Bye Chau Chau